voy a platicar con Valentina Méndez, licenciada en psicología. Valentina, feliz día. Muchas gracias, licenciada Veru Rocha, encantada, agradezco mucho al canal 6 y a Multimedios por este acercamiento. Nosotros somos los encantados porque en verdad, ¿cómo le cambian la vida a la gente? Yo puedo hablar por experiencia propia de la experiencia que se vive a la hora que tiene un contacto con profesionales de la salud, específicamente con los psicólogos, los procesos en los que pues uno se abre porque uno abre su alma y su mente y toda una intimidad y ¿cómo sale uno recuperado, Valentina? Es impresionante el proceso que hacen. Sí, así es. Me encanta la palabra que utilizaste que comentas que es ayudar, ¿verdad? Apoyar, acompañar. A mí me gusta mucho ligar algunas palabras como en este caso esta palabra que viene del hebreo que es azar, que habla mucho de ponerte dentro de un círculo, ser aliado contigo, un defensor a tu lado que va en acompañamiento, básicamente porque el proceso es mucho del paciente, la intención, el trabajo, las ganas de salir, de generar un cambio, es muy importante para que se pueda llevar a cabo un proceso terapéutico concluido. Y hoy por hoy se han vuelto pues de verdad de un capital humano importantísimo para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y se va a poner mejor porque los estragos que va a dejar la pandemia, si nos dio o no nos dio el COVID, van a ser impresionantes, incluso se habla de un disparo de trastornos mentales. Sí, así es, ya lo comentaba el doctor Gatell, que tras el COVID pues habrá una crisis de salud mental. Bueno, efectivamente el COVID es algo ya inusual y que fue totalmente sorpresa para todos, este, y esta parte del poder apoyar dentro de una profesión que está dentro de la salud mental, pues es algo muy importante que hoy en día deberíamos de tomar en cuenta, este, ya que yo, yo siento, licenciada, pero que todas estas problemáticas que se han estado presentando o han resurgido con la presencia del virus, son problemáticas que ya existían, que ya estaban dentro de nuestra, de nuestro día a día, dentro de la sociedad, dentro de, escuchas las noticias y ya escuchas un delito, ya escuchas una problemática, sin embargo, hemos caído en esta parte de evadir algunos problemas. Entonces, el coronavirus o el COVID-19 nos pone en una situación de confrontar y enfrentar una crisis que ya existía dentro del tema del rubro de salud mental, una crisis que hoy en día representa un reto, una batalla, un tiempo de duelo, un tiempo de conflicto, y que de no tener las herramientas necesarias, pues, dices, ¿cómo le hago ahora para resolver algo que no he logrado enfrentar desde hace tiempo? Ahora, Valentina, hay, bueno, ya lo comenté hace un momento, y la verdad es que yo soy de las personas que no batallan, al contrario, me gusta mucho este, esta parte de atender mi salud mental, ya sea con un especialista, un curso o un espacio dedicado a esa exploración, pero no todos tienen esa disposición, y hay que decir que hoy por hoy no es lo mismo la atención de la psicología o del psicólogo que hace, pues, años desde que nació con el padre Freud, es decir, todavía tenemos ese paradigma de que, de la loquera, de no estoy bien, probablemente no estoy bien, pero no significa estar propiamente enfermo, incluso imaginamos ese escenario, ¿no? Es sombrío de un diván, creo que ya nadie usa diván, o sí, licenciada. Bueno, es un, una forma de asociar la psicología precisamente por Freud, que es el uso del diván, no necesariamente, hoy en día ya hay distintas técnicas, y los especialistas en este rubro de la psicología han adoptado distintas ramas de la psicología, con el único propósito de apoyar a otro ser humano para la mejora, ¿verdad?, de la vida, para tener una calidad de vida, ya sea con autoconocimiento, desde la resiliencia, desde el enfoque gestáltico con el aquí y el ahora, desde la reestructuración de un proyecto de vida y sentido de vida, o la resolución del duelo, que hoy en día me pareciera que está muy presente, que debiéramos poner mayor atención para todas estas personas que estamos teniendo pérdidas, ¿verdad?, pérdida del trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida del estilo de vida, entonces, pues se requiere, como tú comentabas, Rocío, pues darle esa, esa importancia y desmitificar la acción del psicólogo. No siempre existe el trastorno, no siempre está la patología, ¿verdad?, que ya en algún momento un psiquiatra, un especialista tendría que intervenir. Aquí estamos hablando de situaciones que pudieran ser hasta cierto punto comunes para alguna persona, como son la ansiedad, rasgos depresivos, los temores, los estados de pánico, y que muchas veces no se les pone atención, los dejan ahí, porque casi siempre el ir al psicólogo es el último de los recursos, cuando debiera ser el primero, ¿verdad?, para generar una mejora en la confianza, aligerar estas cuestiones de incertidumbre que hoy en día, pues, pudieran llegar a presentarse con más fuerza. Sí, regularmente andamos buscando los maquillajes y los vestidos y no nos maquillamos el alma. Valentina, sé porque estoy muy pegada a personas como tú, con mucha preparación y mucha formación, y se queman las pestañas, y de verdad es una formación muy seria y muy profunda, y por eso hoy es importante no solamente felicitarnos, sino dignificar y reconocer la formación que tienen, porque por ahí yo he visto algunos memes, entre jocosos y entre queja, de que no es lo mismo acercarte a un psicólogo que ser un coaching, por ejemplo, ¿por qué no es lo mismo, Valentina? Bueno, yo creo mucho en que existen propósitos y que de alguna manera la vida consiste en cumplir una misión, de alguna manera, y hay gente que se siente bien con el coaching, que pudiera ser no tan profundo, no tan dirigido al análisis personal, para llegar a la autorreflexión y generar cambios en unos procesos internos. Yo siento que esa sería la diferencia, que dentro de la psicología se hace un estudio, un estudio de caso, es personalizado, no es de manera general y es casuístico, ¿verdad? Dentro de la psicología, dentro de la psicoterapia, pues casuísticamente se atiende cualquier problemática, dependiendo del margen del profesional que esté a cargo de aquello. Ahora, pues, como comenta, si me permite, quiero enviar un saludo muy cordial, muy afectuoso y de verdad felicitar a los especialistas de la salud mental, a los colegas, a los psicólogos, pues especialmente por ahí a la Universidad de Vasconcelos, a la Universidad Juárez, a todas las universidades en donde hay egresados o hay todavía alumnos que se encuentran con la intención de ser parte de este rubro tan importante y que...